Bienvenidos en este día al devocional Buenas Noticias con el pastor William Jiménez. Hoy terminamos la serie Marcas. El tema que vamos a hablar el día de hoy es, vuelve a cantar la canción de libertad. Leemos el libro de los Salmos 137 del versículo 1 al 3. Junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sion. Sobre los auces en medio de ella colgamos nuestras arpas, pues allí los que nos habían llevado cautivos nos pedían canciones. Cuando los babilonios venían a hablarle a los salmistas de Israel y decirle que cantaran canciones, aunque los salmistas de Israel no entendían eso de la manera en que Dios tal vez quería que lo vieran, es que el espíritu de ese momento es que ellos retomaran lo que ellos eran. Y es que a veces, hermano y hermana, amigo y amiga, las situaciones de vida nos vienen a impulsar. No todo lo negativo es malo. No todos los obstáculos vienen a estorbar. A veces son nuestros propulsores para que avancemos. Ya las canciones de Sion se acabaron, como dije en el devocional pasado. Ahora Dios quiere poner una nueva canción en tu boca. Eso quiere decir que aquellos momentos especiales que viviste en tu matrimonio, en tu familia, en la iglesia, en el ministerio, todo eso fue un lindo recuerdo, los buenos y los malos. Pero ahora es el tiempo de levantar una nueva canción. Y para levantar una nueva canción, tenemos que desarrollar una nueva historia en nuestra vida. Es decir, vamos a tener que aprender nuevos hábitos espirituales, nuevos hábitos de vida, para poder encontrar nuevas experiencias en la presencia de Dios y en cualquier área profesional en la que tú te desenvuelvas. Las cosas buenas no van a venir con prácticas pasadas. Las cosas nuevas van a venir cuando desarrolles una nueva costumbre, una nueva disciplina en la presencia de Dios. Quiero decirte, querido hermano, que mejores cosas vienen en tu vida laboral, tu vida familiar, tu vida de iglesia, tu vida de ministerio, cuando empieces a buscar a Dios de una manera distinta. Deja atrás los cánticos viejos y empieza a levantar una nueva canción que vendrá tu bendición de inmediato. Esperamos que hayas sido bendecido. Si deseas conocer más del Pastor William Jiménez, síguenos en nuestras redes en YouTube, Facebook e Instagram, o escríbenos al email pastorwilliamcr.com